Y el presidente de la República, Lenín Moreno, esta mañana estuvo en la ciudad de Cuenca, donde se reunió con afiliados del Seguro Social Campesino. Veamos la información. José Aurelio Puma de Sinincay, al norte de Cuenca, fue el lugar escogido para anunciar las buenas nuevas para los afiliados al Seguro Social Campesino, acto que contó con la presencia del primer mandatario. Por eso hemos fortalecido el Seguro Social Campesino en beneficio de 400.000. Son 400.000 afiliados, y no solo de ellos, sino de sus familias. La cobertura ahora llega a 1.200.000 compatriotas, y seguiremos aumentando. Desde el 2017 en el Azuay, el Gobierno Nacional ha invertido en 10 unidades médicas en lugares apartados de la provincia. En tanto, para el año 2020 se prevé más intervenciones, con una inversión aproximada de 1.250.000 dólares. Estos meses han sido muy importantes para la Seguridad Social. Es el primer semestre, después de cuatro años, que hemos logrado excedentes. Y esto se debe a dos razones fundamentales. La primera, que hemos manejado responsablemente las finanzas de la Seguridad Social. Sabemos que no es suficiente. Sabemos que todavía tenemos tarea. A escala nacional, el IES ha invertido más de 43 millones en el Seguro Social Campesino. Recursos destinados a remodelaciones, repotenciaciones y adesentamientos de dispensarios médicos. Para nosotros, los campesinos, quienes estamos alejados de las grandes ciudades, del ruido, de los enormes edificios y de la contaminación, nuestro dispensario es muy importante. Lo sentimos realmente nuestro.